Hola a todos, ¿cómo están? Nuevo video para el canal. En el día de hoy quiero traerles como una partidita de Call of Duty Black Ops Cold War. Hace días que no lo juego. Quiero saber cómo está en el 2024. A ver cómo sigue este juego. Aquí ya tenemos a... Bueno, aquí tenemos varios modos para que lo vamos a jugar. Una partidita de Nuketown. Este es uno de los operadores que alguna vez adquirí. Y pues vamos a probarla a ver cómo nos vamos a estar buscando partida. Vamos a mirar cuánto tiempo se está tardando. Pero todavía me imagino que habrá gente para jugar este modo de juego. Y pues bueno, la idea es atraerles como un gameplay. Para que ustedes tengan algo de contenido. Y para que sepan también cómo está este juego en el 2024. Y que ustedes también lo puedan utilizar. Si lo tienen, para que lo descarguen. Bueno, partida de punto caliente. Vamos a irnos con la Bullfrog. Vamos a irnos con esta arma. Esperemos que ya... Ah, bueno, ya empezó. Y bueno, aquí la jugabilidad es bastante diferente. Entonces hay que tener un poquito de paciencia. A lo mejor de las armas suena bastante diferente. ¿Qué pasa si no podemos, compa? ¿Qué pasa si no podemos, compa? ¿Qué pasa si no podemos, compa? Pero bueno, pues... La idea es esa. La idea es que saquemos una buena partida. Duro, 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 duro. Recuerdo que esta zona era... Uy, me rellenaron, güey. Bien, perfecto, güey. Ah, doble baja, bueno, qué hermosura. Ah, veanlo aquí, este tío. Ya, ya lo vi, ya lo vi, ya lo vi. Uy, no, por atrás, por atrás. Uy, vean, desbloqueé un camuflado bien. Vean, pues... Realmente es que este juego casi no le... Casi no... No lo probé. En aquel entonces hasta ahora eran mis primeros pinitos, pero... Ya con un poquito más de experiencia, pues... Vamos a intentar probarlo. Uy, duro, 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 duro. Creo que me sería bueno revisar... Como los camuflados. Esta Bullfuck dispara como los dioses. Bueno, aquí la importancia es divertirse. Pero tampoco tanto. Uy, ese ataque estuvo mortal. Se siente como muy... Muy Segunda Guerra Mundial. Quien dientro y me disparó. Y tiene mucha cadencia esta arma. No, esta no, no. Tocará arreglar alguna de las armas porque... El punto caliente ha asegurado. El punto caliente ha asegurado. El punto caliente en disputa. Uy, ok. Vamos, 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 muchachos. Que estamos jugando bien. El punto caliente en disputa. El punto caliente perdido. Como en todos los juegos, no falta el campero, ¿no? No, no falta, no falta, no falta. Nasty, pero oxida, oxida. Este juego me parece que es bastante divertido, bastante... No sé, tiene algo, tiene algo que atrapa. Bien, hermosa. Hermosa, bien. Les digo, muchachos, si lo tienen... Si ustedes tienen este juego... Lo tienen por ahí guardadito en su archivo... Descarguenlo. Está súper genial. ¿Se acuerdan de varias jugabilidades? Bueno, obviamente, esto es coger y volver a coger el ritmo. Pero está excelente. De verdad que sí se los... Se los puedo garantizar. ¡Ay, por Dios! Vamos, 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 muchachos. No sé, me va a tocar hacer un cambio de armas... Porque la verdad... Me siento tieso. Uy, ahí pasó, ahí pasó, ahí pasó. Ah, este no era. Ok, ok. ¿Dónde estamos? ¿Dónde estamos? Uf, excelente. Uy, no. Qué rellenada, güey. Qué rellenada. Ah, bueno, aquí tenemos como... Ponerla ahí, a la torreta. ¡Uhú! Ah, es que sí me hace falta un arma. Excelente. Excelente. ¡Wow! Y no, faltaba el campero ahí arriba. Y es que la... Listo. Bueno, y esto, ¿cómo es que se explota? Yo ni me acuerdo cómo es que se... Bueno, bien, hermoso. ¡Punto caliente, asegurado! ¡Punto caliente, asegurado! ¡Uh! 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 No, este juego está de una belleza. Listo. Punto caliente, punto caliente. ¡Perfecto, perfecto! ¡Wow! ¡Ataque en la pared! ¿Dónde lo vamos a botar? ¡Acá! ¡Punto caliente, encontrado! ¡Ataque en la pared! ¡Ups! ¡Tremendito! ¡Uf! Esto está pero mortal, oye. ¡Bien, excelente, quietecito ahí, quietecito ahí. ¡Excelente, excelente! ¡Uf! No, mis amigos, este... Esto está pero genial. ¡Y están campeando! Siempre, siempre hay dos detrás de esa pared. Siempre. ¡Ahí se están dando plomo! ¿Dónde están dando plomo? ¡Upa! ¡Oh, jole! ¡Uy, nos vamos ganando ahí! ¡Vamos ganando, compadre! ¿Qué pasó? ¡Oh! ¡No, no, no! ¡Quieto, quieto, quieto! ¿Dónde están? ¡Vamos, vamos, vamos, vamos! ¡Quietos! ¡Aguantamos, aguantamos! ¡Uy! ¡Qué francazo, weón! ¡Y estamos llegando primero al otro punto! ¡Vamos, vamos, vamos, muchachos! ¡Uy! ¡Ya está ahí! ¡Ya está ahí! ¿Dónde es el punto caliente? ¡Oh, vale! ¡No, no, 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 no! ¡Vamos, vamos! ¡Que está! ¡Otros podemos! ¡Otros podemos! ¡Y está! ¡Un poquitín pesado! ¡Pero está bueno! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Punto valiente, asegurado! ¡Punto valiente, asegurado! ¡Punto valiente, disputado! ¡Uy! ¡Desaguante! ¡Azán de pude, compadres! ¡Vámonos, no, no! ¡Falta nada! ¡No! ¡Estaba detrás de... ¡Punto valiente, asegurado! ¡Excelente, muchacho! ¡Bien! ¡Woohoo! ¡Excelente partida! ¡Bien, bien, bien! ¡Qué buena, buena partida! No sé, los disparos, la movilidad de algo tan fácil y sencillo está como jugando bastante, bastante clarito me gustó ¡Oh, bueno! Ese soy yo, era ¡Excelente! ¡Muy, muy, muy bueno! ¡Buena partida! ¡Excelente partida! ¡Será su aconsejo! Me parece que está excelente el juego en este momento Podrían descargárselo, jugarlo llevarse unas partiditas ahí como para entretenerse estos días antes de que salga el nuevo juego me parece que está muy, pero muy genial como acaban de ver es una partida bastante corta me parece que fue una muy buena experiencia me parece que se ve genial obviamente la movilidad pues se siente algo tosca diferente a lo que tenemos actualmente y a lo que va a llegar el próximo 25 pero realmente sinceramente si quiere pasar un buen rato se lo aconsejo llévenlo pónganlo juéguenlo diviértase todavía hay mucha gente en las lobby y realmente me parece que es un espectáculo de juego de mi parte es todo que la fuerza los acompañe no olvides compartir este video con tus amigos cuídense mucho chao chau 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 chau